Hoy estamos acá, en la Plaza Mayor Isabel de Quilmes, a esto de las 7 de la tarde, es un día que es un poco helado, pero que no ha impedido que la gente venga acá a disfrutar a un chiván viejo que, como dijo nuestro alcalde Jorge Vesposo, va a ser entretenido todo el año. Tenemos a la Expo Zuki, una expo de los amantes del anime, de los amantes de los cosplayers, y del mundo freaky y del mundo gamer, que están encantadísimos con esta feria, que hemos tenido versiones anteriores de otros, que era la Expo Sakura, ahora estamos con la Expo Zuki acá, contentos, tenemos muchas pymes también del mundo que están acá, que es un espacio para que ellos puedan emprender también, así que nada, los invitamos también a que los sigan por sus redes sociales, y agradecer obviamente a nuestro alcalde Jorge Vesposo y el honorable consejo municipal por tener estas instancias para nuestra comunidad acá en Chiván Viejo. Nos vemos. Hola, buenas noches, mi nombre es Jojo Gaines, en Instagram obviamente, ¿qué les puedo comentar? Estoy vestido del personaje de Kakashi, un gran personaje Naruto, que a todos les encantan, todos conocen yo creo, y dar las gracias por haber invitado a este gran evento, Expo Zuki, al cual yo he asistido como espectador, más de una de ellas, y ahora estar como invitado, para mí ha sido un gran placer, desearles un gran abrazo a todas estas mamás, otakus especialmente, que ahí apoyando a todos sus hijos, con sus cosplays, o su ñoñería, figurita y todo, un abrazo para todos ellos de parte de Jojo Gaines. Soy de la comuna de Chiván Viejo y este es nuestro emprendimiento de anime. Nosotros también tenemos un local en el Caracol, el local 45 del Caracol, estamos ubicados desde hace tres meses, y nosotros vendemos todo tipo de figuras, traemos mangas, tazones, todo lo que sea relacionado con el anime. Dar las gracias al alcalde, porque siempre está en Toafo. Hay muchas tiendas bonitas donde vienen pymes a vender sus productos, y para celebrarlo en familia, con amigos. Esta organización, no es cierto, parte de la iniciativa de poder complementar las tardes, no es cierto, entretenidas para la familia, para la población chivánvejana. Somos alrededor de 40 pymes que estamos acá, en este espacio, que es la Plaza de Chiván Viejo, ¿verdad? Agradecerle, no es cierto, al alcalde Jorge del Pozo, de esta gran oportunidad, y la gran participación que él ha tenido igual dentro de esta organización. Agradecerle, no es cierto, al alcalde Jorge del Pozo, de esta gran oportunidad,